Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos y mis amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde, leala a su hermano, pero pa' lo amas ya. En este precioso día donde pretendemos siempre, lleva la verdad bíblica, la verdad del Señor. Allá en el libro de los Gálatas, la palabra del Señor dice que si alguien viene y os anuncia un evangelio diferente al que el Señor nos predicó, no le digamos bienvenido, digámosles que es un anatema, que es un maldito, gloria al nombre del Señor. ¿Y por qué quiero citar esa cita, esa biblia en el libro de Gálatas? Porque en estos días he visto personas que comparten las verdades de Dios, las verdades de la sana doctrina, pero los he visto de gancho con apóstatas, con personas que conocieron la verdad y hoy en día están predicando, mentiras. Y es entonces cuando yo me pregunto, ¿qué hace usted? Mi hermano, mi hermana, ¿qué hace usted? Haciendo negocios, ¿qué hace usted unido con personas que han pisoteado y que están pisoteando la sangre de Cristo Jesús, que están anunciando una imagen diferente, que están anunciando mentiras? Por más lo hable que sea su proyecto, por más sincero que lo quiera hacer, yo le quiero decir que las palabras de Dios dicen que el que es amigo de apóstatas del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Dios, mi hermano, mi hermana, despierta, reaccione. Yo tuve muchos hermanos o tengo muchos hermanos que conocieron la palabra del Señor, la doctrina, la sana doctrina, y hoy en día están en iglesias apostas, están mundanalizados. Yo los encuentro y los saludo, hermano, un saludo, Dios les bendiga y yo les guarde, no más. Pero que yo vaya a ponerme a reunirme con ellos, a llevarles la cuerda, hermano, ni en sueños. ¿Por qué? Porque ellos son la gente de los que hablan del mundo, hablan de sus organizaciones, de apataz, de siembras, andan más perdidos que Judas. No hay ninguna comunión entre Dios y las tinieblas. Entonces, mi hermano y mi hermana, ¿qué hace usted, por favor? Despierte, reaccione. Usted, si no toma una decisión, usted va a terminar contaminado. Y acuérdense de estas palabras, dentro de poco tiempo usted estará mundanalizado. Usted estará hablando las mismas mentiras que ellos predican como pactos, como siembras, y dejará que en su iglesia se mundanalice todo el mundo. Y usted tendrá que entregarle cuentas a Dios, porque usted conoció la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, que hoy en día está empezando a pisotearlo. Mi hermano y mi amigo, Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad.